Hola chicas, hola chicos, espero que se encuentren bien Hoy yo les traigo un videito diferente y va a ser sobre nuestro cabello Sobre el cabello rizado Me acabo de bañar y me acabo de lavar mi cabello y miren como lo ven Y yo hoy voy a estar haciendo una reseña con un producto nuevo que nunca he comprado Y les quiero dar mi opinión y el resultado final de que me parecen estos productos Que estuve comprando hoy de Pantene con un valor de 4 dólares o 5, no sé muy bien Y supuestamente ellos dicen que esto es para cabello rizado Se utiliza esta que es una espuma como lo pueden ver aquí Y después se va a utilizar un spray fijador que es este que ven aquí Y miren la tapita como la tiene Supuestamente ellos dicen que esto te va a dejar el cabello perfectamente rizado Con unos rizos muy bien definidos Te va a dejar mucho brillo en el cabello Y te lo va a nutrir Aparte de que tiene vitamina A, E Tiene proteínas Y es perfecto para quitar el frizz de los cabellos rizados Así que mis amores yo voy a estar aquí viendo qué tal Y les voy a decir a ustedes y lo voy a estar probando Qué me parece a mí, si es cierto Si ellos, si les doy del 1 al 10 un 10 O si les doy un 1 Solamente va a ser en mi opinión En particular no quiere decir que lo que yo diga sea lo que sea Lo que es Para ustedes también Ustedes también tienen la oportunidad de probarlos Y de tener su propia opinión Porque cada uno tiene que Que tener su opinión acerca del producto que desee comprar Mi opinión sincera la voy a dar hoy Tal vez lo que a mí me funcione A ti no Tal vez lo que a ti te funcione A mí si me funcione No funcione a todas Solamente vamos a probar A ver qué tal Sobre estos productos de Pantene Y les puedo decir que tienen muy buena presión Estos pomos, miren Se pueden cerrar con mucha presión Así que eso es muy bueno Para que el producto no se bote o se vire en algún momento Me gusta la presentación Tiene bastante producto Tiene 6.6 onzas Que son 187 gramos Trae lo suficiente para que te dure al menos un mes creo yo Así que vamos a estar aplicándonos En nuestro cabello Le vamos a batir muy bien Dice que hay que batirlo Ok Y que esto va a ser Tiene un máximo de 5 Ahí Para los cabellos bien definidos Como ven Yo me acabo de lavar mi cabello Lo tengo muy limpiecito Y vamos a estar haciendo La reseña sobre este producto Lo vamos a batir muy bien Y vamos a ver Yo realmente nunca lo he probado Y así es como viene quedando La espuma No las vamos a aplicar En nuestro cabello Desde abajo hacia arriba Así como pueden observar Me la voy a estar aplicando del lado de acá Nos vamos a virar bien todo nuestro cabello hacia adelante Y nos vamos a echar En nuestro cabello todo lo que podamos Con medida por supuesto Pero vamos a ser muy generosas Al aplicarnos Este Este Producto que ha hecho Pantene Que es nuevo Y nosotros lo vamos a estar probando aquí Tiene un olor Súper delicioso Súper rico Así que por lo menos Ya en el olor Si le doy Un 10 Es un olor muy agradable Para nuestro cabello Así Nos lo vamos El cabello rizado Se va haciendo así Para que se vaya rizando Desde abajo hacia arriba Con tus manitos Es de la forma Que más fácil se te va a hacer Aplicarte cualquier producto Si tienes tu cabello rizado Y me voy a estar aplicando Mucho más En mi cabello Me voy a estar aplicando bien hacia atrás Ustedes chicas Primero Yo les voy a decir lo que pienso Y ustedes van A decidir Si le compran estos productos A Pantene O no Recuerden que yo soy muy sincera Con mis reseñas Con lo que pienso De los productos Y nunca les voy a decir Que compren algo Si no funciona Porque eso es Dinero que vamos a perder Y para mi lo más importante Es que ustedes inviertan su dinero En productos buenos Que les van a funcionar Ok Aquí vamos Y nos vamos haciendo así Ok Muy bien Si tu crees que ya es suficiente Para ti No te apliques más Pero yo tengo muchísimo cabello Así que Yo creo que yo si no voy a aplicar Un tilín más Vamos a ver Luchamos La textura de esta espuma Por supuesto Es espumosa Y aquí me voy a aplicar Un poquito más Así Con mucho cuidado De que no nos lastimemos Nuestro cabello Porque el cabello te cuidan los chicas Súper bien Así Cada vez nos lo vamos a ir apretando Un poquito más Hacia arriba Así como pueden ver Ok Ahora vamos a pasar A secarnos nuestro cabello Muy bien con la secadora Y cuando nos estemos secando Y cuando nos estemos secando el cabello Con la secadora Vamos a hacer los mismos movimientos Que estoy haciendo Nos los vamos a ir secando Y vamos a ir haciendo movimientos Con la mano Hacia arriba Y así nuestros rizos Van a ir cogiendo una forma Mucho más bonita Se van a ver mucho más definido Porque este movimiento Lo que va a hacer Es que nos va a ayudar A que nuestros rizos Se vean mucho mejor Así que chicas Ahora si vamos a pasar Al paso De Secarme cualquier producto Si yo utilizo Estas cremas Que ven aquí Esta es una Lo que tengo Dos Estas son las cremas Que utilizo En estos momentos Para mi cabello Son unas cremas Que tienen aceite de argán Y definen muy bien Nuestros rizos Y esto me lo aplico Antes de Aplicarme Este producto Que me acabo de aplicar Ahora de Pantene Que lo estoy probando Por primera vez Y esto A mi Me encanta Me deja los rizos Súper bonito Y esto es una crema De peinar Así que Las que quieran utilizar Mejor cremas de peinar Yo les recomiendo Muchísimo Estas Y vas a ver Como tu pelo Se va a ver Muy muy bonito Porque tiene Un ingrediente Principal Que necesita Tu cabello Que es El aceite De argán Recuerden Que para mi Ese es Un producto Súper Súper Importante Que debes Incorporar A tu cabello Que es El aceite De argán Chicas No se lo olviden No se lo olviden Chicas ahora el próximo paso es este que es aplicarme este spray que es un spray fijador Y es para definir muchísimo más los rizos según ellos Y dice que te va a dar mucho más volumen y que te va a dar mucho brillo en el cabello Vamos a ver si es verdad y yo les voy a estar dando mi sincera opinión Ok ahí está Me lo voy a estar aplicando, tiene un olor súper súper rico, huele a frutas El olor me gusta muchísimo Ahora yo me voy a estar echando bastante de este spray y vamos a continuar secándonos nuestro cabello No he terminado de secarme por completo el cabello Esta va a ser la última parte Y ahora sí me lo voy a estar secando muy bien Chicas huele súper súper rico Ya me lo estoy humedeciendo nuevamente Y a ver si me puedo echar aquí Ok Aquí atrás En mis puntas Y por dentro Ok ahora sí vamos a pasar a secarnos nuevamente Chicas aquí ya llegamos al final de probar estos productos Aquí pueden ver mi cabello de cerca Miren mis rizos como han quedado Ok Ahora les voy a dar mi opinión Miren Ok Mi opinión es que estos productos están malísimos Chicas se los recomiendo bastante porque estos productos les voy a decir algo Hay muchos productos para cabello rizados Que son súper costosos Yo estaba viendo unos productos que quería comprarme Y para ver que Como me rizaba más bonito mi pelo Para cambiar de producto Chicas miren que bonito Para cambiar de producto Porque a veces necesitamos cambiar de producto No podemos estar durante mucho tiempo Con un mismo producto Porque el producto deja de trabajar en tu cabello Y empiezas a perder tu cabello Empieza a caer Eso es una de las cosas por la que Nuestro cabello se cae Porque nos pasamos mucho tiempo utilizando el mismo shampoo El mismo acondicionador Los mismos productos para rizarte tu cabello No es que tengamos que estar cambiando Cada semana de productos No chicas Pero al menos cada tres meses debemos cambiar nuestros productos Para ir probando Porque si no empiezas a perder tu cabello Entonces yo quise probar otros productos Pero fui a ver unos para cabello rizado Y la verdad que estaban muy muy costosos Estaban todos por encima de 35, 45 dólares Y estuve viendo la línea de Pantene Mirenla aquí No sé si le pueden hacer captura de cámara Ahí perfectamente le pueden hacer una captura de cámara Esto lo pueden encontrar en las tiendas Target, Wargreen, CVS y Walmart Lo están vendiendo ahí por tan solo 5 dólares Es súper barato Súper, súper económico Te vas a ahorrar muchísimo dinero En comparación a otros productos para rizar tu cabello La verdad que sí De un 10 le doy un 10 perfectamente Simplemente utilicé estos productos No me he aplicado nada encima de mi cabello Después de haber utilizado estos productos Porque quería ver cuál era su resultado final Y su resultado final Chicas quiero contarles que es perfecto Me ha encantado Así que si tú tienes el cabello rizado Igual que yo O tienes alguna amiga que tenga el cabello rizado Puedes mandarle este video Para que ella vea esta reseña Y así se motive a comprar estos productos Le va a encantar Como les va a quedar su cabello Así que mis amores Esto es todo por hoy Espero que este video Les haya servido De mucha información Para ustedes Tanto para las de cabello rizado Como para las otras chicas Así pueden compartirlo Con sus familiares o amistades Que tengan un cabello similar al mío Sé que estos productos Cuando lo prueben Les va a encantar Así que mis amores Sin más Hoy me despido aquí Las quiero mucho Dios me las bendiga Y recuerden Seguirme en Instagram Como Arroba Gretel8697 Chicas Las quiero mucho Desde el fondo de mi corazón Gracias por su apoyo A los que son nuevos Bienvenidos Gracias por activar La campanita Gracias por suscribirse De antemano Los invito A que me sigan En mis redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Facebook es Gretel Fernández Twitter es Arroba Gretel Fernández Dos Y Twitter es Arroba Gretel 8697 Así que sin más Los quiero mucho Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye Los amo Agarrón Chicas Chicas Ch Boys Chicas 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 Chys ¡Suscríbete!